Grupo Cero Televisión Buenas noches Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta Y hoy tenemos como invitado a Damien Carbonier Buenas noches Buenas noches Tú estás de día, estamos grabando por supuesto En diferido como siempre Bueno, queríamos Presentar a Damien que es autor del libro Mi Ayuno, él es fundador De la empresa Mi Ayuno En la que realiza ayunos terapéuticos Acompañamiento a la gente que quiere Hacer ayuno, desde hace cuántos años Damien? Pues realmente Empezamos a finales de 2012 O sea que ahora nueve años, ahora diez años El año que viene Diez años, o sea que el año que viene tenéis que hacer algo Para celebrar el aniversario Bueno, Damien Bueno, Damien es también comunicador Y tiene un posgrado en psicología Y tiene un posgrado en suplementación ortomolecular También, entonces bueno Está bastante formado para esto Que tiene que ser un abordaje integral de la persona Cuando llega un ayuno Quería, bueno Yo he disfrutado Ahora mismo Damien Está en la casa Donde se hacen algunos de los ayunos ¿Nos quieres enseñar las vistas? Que son alucinantes Bueno, sí Estamos Estoy ahora mismo en la casa Y con la vista Y con un día espectacular En pleno mes de noviembre Mirad qué bonito Tiene unas vistas preciosas Bueno, pues esto está en el Penedés Es un sitio muy bonito La casa O sea que acompaña muy bien Para hacer un ayuno Muy bien Yo he participado En alguna de las experiencias Con Damien Como usuaria Y la verdad es que Ha sido una experiencia Muy gratificante Y bueno Además de que Ha aumentado mi salud Pues también he conocido Gente muy interesante Y el trato siempre es excelente Bueno Damien Cuéntanos un poco ¿Por qué ayunar? ¿Por qué? ¿Por qué ayunar? A ver, invítanos a ayunar A ver, es una buena pregunta ¿Por qué ayunar? La verdad que Cada vez encontramos Más motivos Por los cuales hacerlo Mayoritariamente Te diría que La gente de manera inconsciente Quiere ayunar Para perder peso Y esto Es algo que motiva mucho Porque las primeras veces Que te planteas Hacer un ayuno Que en esta sociedad Parece algo radical Cuando realmente Es algo que está marcado En nuestros genes En nuestra ADN Habrá que encontrar Una motivación ¿No? Y la de perder kilos Es bastante atrayente La verdad Pero Hoy en día Nosotros comprobamos Que Cuando venís al ayuno Venís en un momento De cambio Puede ser un cambio personal Un cambio profesional Puede ser un cambio Que tarde en aparecer Pero hay algo Que se está jugando Emocionalmente Porque nadie Se levanta De buena mañana Pretendiendo Dejar de comer Y Es verdad que Estamos en esa sociedad Donde Nos venden El hecho de comer Cinco veces al día Que para mí Según qué tipo de perfil Pero de forma general En todo caso Es una barbaridad Es una locura Pretender que la gente Coma tantas veces Y sin embargo Dejar de comer Cinco días Es algo que Que está visto Como algo radical Tendría que ser Al revés ¿No? Bien Entonces A ver El ayuno Que hacéis vosotros Tampoco es No tomar absolutamente nada No es un ayuno Exclusivamente de agua ¿No? Hay como dos Dos bebidas Un zumo por la mañana Y un caldo por la noche ¿Por qué hacéis Este tipo de ayuno? Bueno Digamos que hoy en día Hay dos líneas Bien marcadas Por la ciencia Una que es la línea Higienista Donde se trata De estar solamente Con agua Es un ayuno hídrico Lleva poca actividad física Y es un ayuno Que está más orientado A la curación de enfermedad O al acompañamiento De enfermedades graves El cáncer Es una de ellas Y hay médicos Que están formados Y especializados Y que llevan trabajando Incluso en España Desde hace más de 40 años Y luego está la otra Línea que está defendida Desde el siglo XIX Que es una línea Donde el doctor Otto Buchinger Y el doctor Lutzner Los dos siendo alemanes Defendieron durante Muchísimos años Y esta línea Es un ayuno Que nos da Un aporte calórico De unos 250 kilocalorías Al día A base de un zumo En el cual se mezcla Hortalizas y fruta Para llevar Pues justamente Una suplementación Hortomolecular Adecuada Respecto a la actividad Física que desarrollamos Es un ayuno Digamos Que se orienta Más a un A un ayuno dietético Aunque está Completamente En el cuadro De los ayunos Terapéuticos Y dietético Principalmente Porque la actividad Física que desarrollamos Durante los programas De ayuno Digamos Tiene como objetivo De proteger El músculo Y de orientar La pérdida de peso Hacia una pérdida De grasa Eso básicamente Es la principal Diferencia Entre el ayuno Higienista Y el ayuno Buchinger Lutzner Digamos Comentábamos El otro día Con la nutricionista De nuestra clínica De CMI Que la mayoría De las personas Que llegan a la consulta Tienen un bajo metabolismo El ayuno Facilita mucho Esta activación Metabólica ¿Verdad? Durante los días De ayuno Sí, sí Es muy curioso Porque hemos estado Digamos En una creencia Que era errónea Sin saberlo Durante muchos años Hemos pensado Que el ayuno Bajaba el metabolismo Mientras que justamente El hecho de comer Cinco veces al día Aumenta el metabolismo Es uno de los argumentos Por los cuales Nos hacen comer Cinco veces al día Cuando haya Detrás Una motivación Por perder peso La desgracia Digamos De comer cinco veces al día Para perder peso Es que Nuestros órganos De depuración Principalmente Pasan factura Por ingerir Tantas veces Y por no poder Depurar Y mientras que el ayuno Pues ofrece a los órganos Un momento de descanso Que pocas veces Podemos ofrecernos En la vida Paralelamente A esta acción De descanso Ofrecemos a nuestro cuerpo La posibilidad De utilizar Por primera vez Desde hace tiempo Como recurso De energía La grasa Que almacena Nuestro hígado Y evidentemente El ayuno Aumenta El metabolismo Y eso es No es milagroso Cuando nos interesamos A la fisiología Del cuerpo humano Entendemos Que hay una cierta lógica Pero por otra parte Es De alguna manera Milagroso Porque es La puerta De entrada Hacia la curación Y el ayuno No es tanto Que el ayuno Cura Pero simplemente Que el ayuno Deja que el cuerpo Autocura Eso sería un poco La filosofía Alrededor del ayuno No es que el ayuno Sea la solución Sino Que a través del ayuno Que es una terapia Ancestral Y milenaria Volvemos A A coger el poder Y a Descubrir Que nuestro cuerpo Tiene muchísimas Posibilidades De autocuración Que hoy en día Pues no No dejamos La posibilidad De expresar Por tantos fármacos Que nos rodean Entre otras cosas Y sobre Además de sobre El metabolismo ¿Qué otros beneficios Sobre la salud Puede Traernos el ozono? Nos ayuda Uy el ozono El ayuno Nos ayuda A curar Dices Nos ayuda A reparar A los procesos De regeneración Tisular Y El sistema inmune ¿Cómo se comporta Frente al ayuno? ¿Nos mejora El sistema inmune? Mira Antes de hablar Del sistema inmune Que es fundamental Y más en otoño Que es La mejor época Con la primavera Para hacerlo Y para dar un refuerzo Al sistema inmune Yo te hablaría De la autofagia Por un lado Este proceso De desinflamación Que ocurre En nuestro cuerpo Y esa posibilidad A un cuerpo Que nuestros cuerpos Fabrican 330 millones De células Al día Y a partir De los 35 años Sabemos que Un porcentaje Bajo De esas células Que se generan Diariamente Acaban siendo Defectuosas A través del ayuno Y de la autofagia Ofrecemos En nuestro cuerpo La posibilidad De filtrar De limpiar De regenerar Y de Vulgarmente hablando De tirar A la basura Esas células Que ya Son defectuosas Y que no nos sirven O sea Eso ya Como digamos Propósito de salud Y beneficio Es difícil De encontrar Mejor 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 Apoyo Para la salud Pero también Es verdad Como decías tú Respecto al sistema inmune Nuestro sistema inmune Convive con nuestro Sistema digestivo De alguna manera Y el simple hecho De poner en reposo Nuestro sistema digestivo Ofrecemos la posibilidad A nuestro sistema inmunitario Un descanso Y una regeneración Que hará Que a la salida De un ayuno Si rompemos Adecuadamente Este ayuno Y seguimos Un postayuno De unos días De manera adecuada Para que el cuerpo Pueda volver a arrancar Poco a poco Y a despertarse Pues ofrecemos Unas cuentas capas De grosor De más Alrededor de nuestro Sistema digestivo Como para Pues afrontar mejor El invierno Que viene ahora Sí Bueno yo tengo que decir Que cuando hice el ayuno Mi intención Tampoco era bajar de peso Pero perdí Tres kilos de grasa Que a mí me cuesta mucho Porque yo cuando Cuando hago dietas Pues suelo perder Masa muscular Pero como vosotros Lo tenéis muy bien Organizado y dirigido Y también hay ejercicio Y caminatas Y bueno Y diversos ejercicios Yoga, pilates, etc Pues la verdad es que La masa muscular Se mantuvo bastante Y solamente Perdí grasa prácticamente Tres kilos de grasa Aquí Alexandra Hay un asunto Que queda por mejorar Por nuestra parte De manera humilde Pero que En el cual Somos muy conscientes Y hemos hecho cambios Este año Y es realmente Ofrecer a las personas Que acuden a mi ayuno La posibilidad De personalizar Aún más el ayuno Y podríamos Coger el ejemplo De una señora mayor Por ejemplo De unos 70 años Que viene Que acude al ayuno Pues esta señora O este señor Que tiene una fibra muscular Más baja De lo normal Porque ya tiene Una edad avanzada Pues cuidar este aspecto A través de unos complementos De aminos ácidos Para proteger la proteína Y orientar tal vez Unas ciertas actividades físicas Durante la mañana Para poder justamente Proteger Este porcentaje De músculo Y pasa lo mismo Con algunas personas Con algunos síndromes Una persona Que es diabética A lo mejor No le interesa Tanto perder Por perder Sino perder De calidad Y regenerar El hígado Trabajar La resistencia A la insulina Más que Defender Más que proteger El músculo O otras cosas Otros aspectos Y yo creo que Inconscientemente Es lo que Llevamos haciendo Porque en ocho En nueve años Hemos acompañado Casi ahora Tres mil personas Y Pero Pero si Quisiéramos Como desarrollar Una rama más A mi ayuno En los próximos años Sería como Ser más consciente Y ir más a fondo Con cada una De las personas Que acuden A mi ayuno Sí Bueno Yo tomé aminoácidos También Por mi cuenta Si es verdad Bien Y bueno Muchísimas gracias Demian Por compartir Con nosotros Lo que es la experiencia Del ayuno No se pasa mal ¿No? La gente se queja mucho Yo no lo pasé mal Pero quiero decir En general La gente Tiene mucho miedo Respecto al ayuno Porque lo primero Que pensamos Es que vamos A pasar hambre Lo bueno De nuestro método Que hemos Digamos Desarrollado A lo largo De estos años Es que ha sido Inspirado Por la Federación Francesa Del ayuno Que lleva Más de 30 años Acompañando A personas En Francia Pero también Con algunos Protocolos De las mejores Clínicas de ayuno En Europa Y una de las cosas Que os damos Es una purga Que es agresiva Para el intestino Pero que a la misma vez Que sea agresiva Es necesaria Cuando los ayunos Son tan cortos Y parece raro De hablar de un ayuno De varios días Y de decir Que es tan corto Pero cuando entendemos El proceso de ayuno Entendemos que Realmente un ayuno Debería de durar 21 días Lo que pasa Que poca gente Tiene el tiempo Para retirarse 21 días Y una de las primeras Cosas que os damos Cuando venís al retiro Es justamente Un sulfato de sodio Que permite De alguna manera De tirar la cisterna Y de evacuar Todo el intestino No todo Pero en todo caso De vaciar Parte de lo que hay En nuestro intestino De cara a poder bajar Lo máximo que podamos Los estímulos Que encontramos En nuestros intestinos Y poder vivir El ayuno De manera más Tranquilo De vivirlo Como una transición Hacia Yo siempre digo Una mejor versión De uno mismo ¿No? Y los primeros días Según la calidad Del preayuno Que hayamos podido Seguir Durante Durante Los días Previos Pueden aparecer Esta euforía Por nuestra parte De lo bien Que se siente El cuerpo Y de los mensajes Que recibe Nuestro cerebro Un cerebro Que recibe Una sangre limpia Un cerebro Un cerebro Que recibe Unas hormonas De bienestar Más de lo habitual Al final Al final Se convierte En un cerebro Optimista Y un cerebro Optimista Es un cuerpo Sano Y eso es Lo que tratamos De daros Cuando venís Al ayuno Muy bien Pues muchísimas gracias De verdad Por haber estado Hoy en el programa Con nosotros Volveremos a llamarte Porque hay muchas cosas Interesantes del ayuno Que cada vez Además hay más publicaciones Ahora ha salido Una publicación En el New England Sobre ayuno intermitente Muchas enfermedades Como mejora La bronquitis crónica El síndrome de al sueño La diabetes Entonces bueno Que siempre están saliendo Publicaciones Y que es una herramienta Muy económica En el sentido De que es no comer Y Y además muy saludable Que no tiene Prácticamente efectos secundarios O muy raros Y que son leves En general Y que bueno Para los médicos Yo creo que deberíamos Conocerla más también Sí, sí Yo realmente Como amante del ayuno Me quedo siempre Digamos Impresionado Por ver La cantidad de gente Que pierden O sea que dejan De ser diabéticos Aquí Tipo 2 Evidentemente O que bajan Considerablemente La medicación Respecto a la hiper Tensión Al final nos damos cuenta Que no son enfermedades Son síndromes Metabólicos Y el ayuno Realmente Pues nos ofrece Esta posibilidad De regular Nuestro cuerpo Y es algo Que tendríamos Que dar más A conocer Efectivamente Muy bien Muchísimas gracias Nos volvemos a ver pronto Muchas gracias ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!